querida Nancy, hace referencia a que las cosas hoy no son como antes, estoy revisando su discurso para leerlo claramente y precisamente, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador en su discurso del tercer aniversario de su triunfo, déjame encontrarlo por aquí, porque hace referencia a que fueron las elecciones más numerosas y competidas de la historia de México, las del pasado 6 de junio, y dice que no se registró ninguna manifestación significativa en las calles o plazas de la república, se han garantizado libertades plenas sin la represión política, mediática o policiaca de otros tiempos, palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, que creo que pegan, van de la mano con esto que se está dando a conocer y de lo que escribes. Así es Vicente, totalmente, porque además hay que ver que en el pasado cada movimiento social era reprimido y además lo que dice la CNDH en este informe que es tan importante, es que se daban ejemplos para que la gente ya no se movilizaban, es decir, en algunos casos a la secronía a las víctimas, es decir, cuando no se desaparecía para siempre a las personas forzosamente, se daba un ejemplo de cómo era la mano del Estado contra que habían movimientos sociales, ¿no? Habla del movimiento magisterial, del movimiento petrolero, del movimiento ferrocarrilero, todos fueron reprimidos de manera brutal y esto es justo lo que no estamos viendo ahora, o sea, desde el Estado ya no se utiliza todo este aparato para reprimir a los opositores, al contrario, se les deja incluso hablar de mentiras, hablar con noticias falsas, decir que estamos en un régimen dictatorial, eso lo gritan y lo pregonan, pues ¿cuál dictadura, no? O sea, en las dictaduras por supuesto que no se puede ni siquiera criticar en lo más mínimo al sistema o te encarcelan y ahora no hay presos políticos, entonces es muy importante entender cómo operaba el Estado cuando estaba el PRI y el PAN en el gobierno y cómo opera actualmente para entender por qué estos discursos son falsos también, o sea, toda esta narrativa que nos habla de que vivimos en una dictadura, de que el presidente incluso es protegido por el narcotráfico, pues por favor, ahí está la época de Felipe Calderón, donde además se vivió una guerra brutal contra la sociedad, contra el pueblo, que no se limitó, ni siquiera se disminuyó el narcotráfico, el crimen organizado, sino por el contrario floreció, los cárteles mexicanos desplazaron a los cárteles colombianos, por ejemplo, en el negocio se llegó a los cinco continentes traficando drogas a partir de los cárteles mexicanos y por el contrario lo que sí vivimos fue una represión brutal de la gente, ¿no?, con caravanas de la muerte, con una sociedad abierta y franca entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de la República y para muestra está Genaro García Luna, que era el operador de Felipe Calderón en este nexo criminal, ¿no? Entonces hay que entender lo que nos pasó, hay que leer este tipo de literatura que se está generando sobre los crímenes del pasado, que además, fíjate que es muy importante también destacar de este informe de la CNDH que se hace una crítica a cómo desaparecían los archivos, a cómo desaparecían la propia información para que la gente no tuviera memoria, para que el pueblo pensara que no estaban ocurriendo cosas muy graves y entonces los archivos eliminaban, el Archivo General de la Nación, por supuesto que no cuenta con toda la historia de la represión hacia los mexicanos. Entonces es muy importante conocer nuestro pasado para comparar, digamos, ambas plataformas políticas para comparar lo que pasó con lo que está pasando y entender por qué para ellos es muy importante crear este tipo de narrativas, este tipo de discursos que en realidad no tienen ningún asidero, pues, o sea, no es lo que está pasando, no es lo mismo que vivimos en las décadas pasadas, ¿no? Entonces es fundamental que la gente se informe con este tipo de documentaciones que se tiene. Así es, de hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos estaba viendo que también escribes ayer